Todo, dan inicio al sorteo número 873 de hoy viernes 11 de marzo del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Clona Noche es 7 8 4 4 Nuestro número ganador es 7844, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen. Número ganador es 7844. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.